Hoy 17 de septiembre, estamos en la obra del canal matriz Preparando mezcla de concreto para el vaciado de los paños del canal El cemento, la tierra chancada, la arena gruesa y el cármex Por allá al fondo está el super Se está vigilando cómo hacemos el preparado en obra El cemento, la tierra chancada, la tierra chancada, la tierra chancada